Cuentos de amor de locura y de muerte Por Horacio Quiroga La insolación El cachorro Ol salió por la puerta y atravesó el patio con paso recto y perezoso. Se detuvo en la linde del pasto, estiró al monte, entrecerrando los ojos, la nariz vibrátil, y se sentó tranquilo. Veía la monótona llanura del Chaco, con sus alternativas de campo y monte, monte y campo, sin más color que el crema del pasto y el negro del monte. Este cerraba el horizonte, a 200 metros, por tres lados de la chacra. Hacia el oeste, el campo se ensanchaba y extendía en abra, pero que la ineludible línea sombría enmarcaba a lo lejos. A esa hora temprana, el confín, ofuscante de luz a mediodía, adquiría reposada nitidez. No había una nube ni un soplo de viento. Bajo la calma del cielo plateado, el campo emanaba tónica frescura que traía al alma pensativa, ante la certeza de otro día de seca, melancolías de mejor compensado trabajo. Milk, el padre del cachorro, cruzó a su vez el patio y se sentó al lado de aquel, con perezoso quejido de bienestar. Ambos permanecían inmóviles, pues aún no había moscas. Old, que miraba hacía rato la vera del monte, observó. La mañana es fresca. Milk siguió la mirada del cachorro y quedó con la vista fija, parpadeando distraído. Después de un rato dijo. En aquel árbol hay dos halcones. Volvieron la vista indiferente a un buey que pasaba, y continuaron mirando por costumbre las cosas. Entretanto, el oriente comenzaba a empurpurarse en abanico, y el horizonte había perdido ya su matinal precisión. Milk cruzó las patas delanteras y al hacerlo sintió leve dolor. Miró sus dedos sin moverse, decidiéndose por fin a olfatearlos. El día anterior se había sacado un pique, y en recuerdo de lo que había sufrido lamió extensamente el dedo enfermo. No podía caminar, exclamó, en conclusión. Old no comprendió a qué se refería, Milk agregó. Hay muchos piques. Esta vez el cachorro comprendió. Y repuso por su cuenta, después de largo rato. Hay muchos piques. Uno y otro callaron de nuevo, convencidos. El sol salió, y en el primer baño de su luz, las pavas del monte lanzaron al aire puro el tumultuoso trompeteo de su charanga. Los perros, dorados al sol oblicuo, entornaron los ojos, dulcificando su molicie en beato pestañeo. Poco a poco la pareja aumentó con la llegada de los otros compañeros, Dick, el taciturno preferido, prince, cuyo labio superior, partido por un coatí, dejaba ver los dientes, e isondú, de nombre indígena. Los cinco fox terriers, tendidos y beatos de bienestar, durmieron. Al cabo de una hora hirgueron la cabeza, por el lado opuesto del bizarro rancho de dos pisos, el inferior de barro y el alto de madera, con corredores y baranda de chalet, habían sentido los pasos de su dueño, que bajaba la escalera. Mr. Jones, la toalla al hombro, se detuvo un momento en la esquina del rancho y miró el sol, alto ya. Tenía aún la mirada muerta y el labio pendiente tras su solitaria velada de whisky, más prolongada que las habituales. Mientras se lavaba, los perros se acercaron y le olfatearon las botas, meneando con pereza el rabo. Como las fieras amaestradas, los perros conocen el menor indicio de borrachera en su amo. Alejaronse con lentitud a echarse de nuevo al sol. Pero el calor creciente les hizo presto abandonar aquel, por la sombra de los corredores. El día avanzaba igual a los precedentes de todo ese mes, seco, límpido, con catorce horas de sol calcinante que parecía mantener el cielo en fusión, y que en un instante resquebrajaba la tierra mojada en costras blanquecinas. Mr. Jones fue a la chacra, miró el trabajo del día anterior y retornó al rancho. En toda esa mañana no hizo nada. Almorzó y subió a dormir la siesta. Los peones volvieron a las dos a la carpición, no obstante la hora de fuego, pues los yuyos no dejaban el algodonal. Tras ello fueron los perros, muy amigos del cultivo desde el invierno pasado, cuando aprendieron a disputar a los halcones los gusanos blancos que levantaba el arado. Cada perro se echó bajo un algodonero, acompañando con su jadeo los golpes sordos de la asada. Entretanto el calor crecía. En el paisaje silencioso y ensegueciente de sol, el aire vibraba a todos lados, dañando la vista. La tierra removida exhalaba vaho de horno, que los peones soportaban sobre la cabeza, envuelta hasta las orejas en el flotante pañuelo, con el mutismo de sus trabajos de chacra. Los perros cambiaban a cada rato de planta, en procura de más fresca sombra. Tendíanse a lo largo, pero la fatiga los obligaba a sentarse sobre las patas traseras para respirar mejor. Reverberaba ahora delante de ellos un pequeño páramo de greda que ni siquiera se había intentado arar. Allí, el cachorro vio de pronto a Mr. John sentado sobre un tronco, que lo miraba fijamente. All se puso en pie meneando el rabo. Los otros levantaronse también, pero erizados. —Es el patrón, dijo el cachorro, sorprendido de la actitud de aquellos. —No, no es él, replicó Dick. Los cuatro perros estaban apiñados bruniendo sordamente, sin apartar los ojos de Mr. Jones, que continuaba inmóvil, mirándolos. —El cachorro, incrédulo, fue a avanzar, pero Prince le mostró los dientes. —No es él, es la muerte. El cachorro se erizó de miedo y retrocedió el grupo. —Es el patrón muerto. —preguntó ansiosamente. Los otros, sin responderle, rompieron a ladrar con furia, siempre en actitud temerosa. Pero Mr. Jones se desvanecía ya en el aire ondulante. Al oír los ladridos, los peones habían levantado la vista, sin distinguir nada. Giraron la cabeza para ver si había entrado algún caballo en la chacra, y se doblaron de nuevo. Los fox terriers volvieron al paso al rancho. El cachorro, erizado aún, se adelantaba y retrocedía con cortos trotes nerviosos, y supo de la experiencia de sus compañeros que cuando una cosa va a morir, aparece antes. —¿Y cómo saben que ese que vimos no era el patrón vivo? —preguntó. —Porque no era él, le respondieron displicentes. Luego la muerte, y con ella el cambio de dueño, las miserias, las patadas, estaba sobre ellos. Pasaron el resto de la tarde al lado de su patrón, sombríos y alerta. Al menor ruido gruñían, sin saber hacia dónde. Por fin el sol se hundió tras el negro palmar del arroyo, y en la calma de la noche plateada, los perros se estacionaron alrededor del rancho, en cuyo piso alto Mr. John recomenzaba su velada de whisky. A medianoche oyeron sus pasos, luego la caída de las botas en el piso de tablas, y la luz se apagó. Los perros, entonces, sintieron más el próximo cambio de dueño, y solos, al pie de la casa dormida, comenzaron a llorar. Lloraban en coro, volcando sus sollozos convulsivos y secos, como masticados, en un aullido de desolación, que la voz cazadora de Prince sostenía, mientras los otros tomaban el sollozo de nuevo. El cachorro sólo podía ladrar. La noche avanzaba, y los cuatro perros de edad, agrupados a la luz de la luna, el hocico extendido e hinchado de lamentos, bien alimentados y acariciados por el dueño que iban a perder, continuaban llorando a lo alto su doméstica miseria. A la mañana siguiente Mr. Jones fue el mismo a buscar las mulas y las unció a la carpidora, trabajando hasta las nueve. No estaba satisfecho, sin embargo. Fuera de que la tierra no había sido nunca bien rastreada, las cuchillas no tenían filo, y con el paso rápido de las mulas, la carpidora saltaba. Volvió con esta y afiló sus rejas, pero un tornillo, en que ya al comprar la máquina había notado una falla, se rompió al armarla. Mandó un peón al obraje próximo, recomendándole cuidar a del caballo, un buen animal, pero asoleado. Alzó la cabeza al sol fundente de mediodía, e insistió en que no galopara ni un momento. Almorzó enseguida y subió. Los perros, que en la mañana no habían dejado un segundo su patrón, se quedaron en los corredores. La siesta pesaba, agobiada de luz y silencio. Todo el contorno estaba brumoso por las quemazones. Alrededor del rancho la tierra blanquizca del patio deslumbraba por el sol a plomo, parecía deformarse en trémulo orgor, que adormecía los ojos parpadeantes de los fox terriers. No ha aparecido más, dijo Milt. Old, al oír aparecido, levantó vivamente las orejas. Incitado por la vocación, el cachorro se puso en pie y ladró, buscando a que... Al rato cayó, entregándose con sus compañeros a su defensiva cacería de moscas. No vino más, agregó Isondú. Había una lagartija bajo el raigón, recordó por primera vez Prince. Una gallina, el pico abierto y las alas apartadas del cuerpo, cruzó el patio incandescente con su pesado trote de calor. Prince la siguió perezosamente con la vista, y saltó de golpe. ¡Viene otra vez! Gritó. Por el norte del patio avanzaba sólo el caballo en que había ido el peón. Los perros se arquearon sobre las patas, ladrando con furia a la muerte que se acercaba. El caballo caminaba con la cabeza baja, aparentemente indeciso sobre el rumbo que debía seguir. Al pasar frente al rancho dio unos cuantos pasos en dirección al pozo, y se desvaneció progresivamente en la cruda luz. Mr. Jones bajó, no tenía sueño. Disponíase a proseguir el montaje de la carpidora, cuando vio llegar inesperadamente al peón a caballo. A pesar de su orden, tenía que haber galopado para volver a esa hora. Apenas libre y concluida su misión, el pobre caballo, en cuyos hijares era imposible contar los latidos, tembló agachando la cabeza, y cayó de costado. Mr. Jones mandó a la chacra, todavía de sombrero y rebenque, al peón para no echarlos y continuaba oyendo sus jesuíticas disculpas. Pero los perros estaban contentos. La muerte, que buscaba a su patrón, se había conformado con el caballo. Sentíanse alegres, libres de preocupación, y en consecuencia disponíanse a ir a la chacra tras el peón, cuando oyeron a Mr. Jones que le gritaba, pidiéndole el tornillo. No había tornillo, el almacén estaba cerrado, el encargado dormía, etc. Mr. Jones, sin replicar, descolgó su casco y salió el mismo en busca del utensilio. Resistía el sol como un peón, y el paseo era maravilloso contra su mal humor. Los perros salieron con él, pero se detuvieron a la sombra del primer algarrobo, hacía demasiado calor. Desde allí, firmes en las patas, el ceño contraído y atento, veían alejarse a su patrón. Al fin el temor a la soledad pudo más, y con agobiado trote siguieron tras él. Mr. Jones obtuvo su tornillo y volvió. Para acortar distancia, desde luego, evitando la polvorienta curva del camino, marchó en línea recta a su chacra. Llegó al riacho y se internó en el pajonal, el diluviano pajonal del saladito, que ha crecido, secado y retoñado desde que hay paja en el mundo, sin conocer fuego. Las matas, arqueadas en bóveda a la altura del pecho, se entrelazan en bloques macizos. La tarea de cruzarlo, seria ya con día fresco, era muy dura a esa hora. Mr. Jones lo atravesó, sin embargo, braseando entre la paja restallante y polvorienta por el barro que dejaban las crecientes, ahogado de fatiga y acresbados de nitratos. Salió por fin y se detuvo en la linde, pero era imposible permanecer quieto bajo ese sol y ese cansancio. Marchó de nuevo. Al calor quemante que crecía sin cesar desde tres días atrás, agregábase ahora el sofocamiento del tiempo descompuesto. El cielo estaba blanco y no se sentía un soplo de viento. El aire faltaba, con angustia cardíaca que no permitía concluir la respiración. Mr. Jones adquirió el convencimiento de que había traspasado su límite de resistencia. Desde hacía rato le golpeaban los oídos el latido de las carótidas. Sentíase en el aire, como si de dentro de la cabeza le empujaran el cráneo hacia arriba. Se mareaba mirando el pasto. Apresuró la marcha para acabar con eso de una vez. Y de pronto volvió en sí y se halló en distinto paraje, había caminado media cuadra sin darse cuenta de nada. Miró atrás, y la cabeza se le fue en un nuevo vértigo. Entretanto, los perros seguían tras él, trotando con toda la lengua de fuera. A veces, asfixiados, deteníanse en la sombra de un espartillo, se sentaban, precipitando su jadeo, para volver enseguida al tormento del sol. Al fin, como la casa estaba ya próxima, apuraron el trote. Fue en ese momento cuando Old, que iba adelante, vio tras el alambrado de la chacra a Mr. Jones, vestido de blanco, que caminaba hacia ellos. El cachorro, con súbito recuerdo, volvió la cabeza a su patrón, y confrontó. La muerte, la muerte. Aulló. Los otros lo habían visto también, y ladraban erizados. Vieron que Mr. Jones atravesaba el alambrado, y por un instante creyeron que se iba a equivocar, pero al llegar a cien metros se detuvo, miró el grupo con sus ojos celestes, y marchó adelante. Que no camine ligero el patrón. Exclamó Prince. Va a tropezar con él. Aullaron todos. En efecto, el otro, tras breve citación, había avanzado, pero no directamente sobre ellos como antes, sino en línea oblicua y en apariencia errónea, pero que debía llevarlo justo al encuentro de Mr. Jones. Los perros comprendieron que esta vez todo concluía, porque su patrón continuaba caminando a igual paso, como un autómata, sin darse cuenta de nada. El otro llegaba allá. Los perros hundieron el rabo y corrieron de costado, aullando. Pasó un segundo, y el encuentro se produjo. Mr. Jones se detuvo, giró sobre sí mismo y se desplomó. Los peones, que lo vieron caer, lo llevaron a prisa al rancho, pero fue inútil toda el agua, murió sin volver en sí. Mr. Moore, su hermano materno, fue allá desde Buenos Aires. Estuvo una hora en la chacra y en cuatro días liquidó todo, volviéndose enseguida al sur. Los indios se repartieron los perros, que vivieron en adelante flacos y sarnosos, e iban todas las noches con hambriento sigilo a robar espigas de maíz en las chacras ajenas. Gracias. 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 Gracias.